Soy Laura Flores, fisioterapeuta en Fisioterapia Atenea y hoy vamos a hablar sobre el dolor de espalda. Vamos a aprender ejercicios para evitar todos estos dolores de espalda, tanto de estiramiento como de potenciación, de fortalecimiento de la musculatura. Bien, vamos a aprender algunos ejercicios para potenciar las lumbares. Vamos a empezar boca abajo con los brazos hacia delante, la cabeza, la frente apoyada, las piernas separadas a la anchura de las caderas. Vamos a elevar un brazo y otro. Es importante que la columna lumbar esté bien colocada. Lo que vamos a hacer es apretar el pubis contra la colchoneta. No sé si veis el cambio de posición. Así estaría relajada y así estaría haciendo fuerza hacia la colchoneta para tener las lumbares bien colocadas. Podríamos realizar también otro ejercicio aprovechando la posición con las manos en el cuello, los codos bien abiertos y elevando ligeramente, separando simplemente la nariz de la colchoneta. ¿Vale? Protejo lumbares y sería uno, dos. Las piernas a la anchura igualmente de las caderas con las punteras apoyadas. La cabeza alineada con el resto de la columna y haríamos como en el primer ejercicio, elevaríamos un brazo hacia delante y otro. Un brazo hacia delante y otro. Igualmente la protegiendo las lumbares para no estar en esta posición realizando el ejercicio y trabajando dorsales pero perjudicando las lumbares. ¿Vale? Vamos a empezar llevando las rodillas al pecho, las dos. Cruzamos las manos, colocamos las manos encima de las rodillas y realizamos una fuerza ligeramente hacia el pecho. Aguantaríamos la posición cinco o seis segundos, ya sabéis. Y relajaríamos. Podemos realizar este ejercicio con una pierna y con la otra. Manteniendo esta doblada, cogemos un brazo. Para trabajar la zona lateral de la zona lumbar, vamos a doblar las rodillas y sin separar una rodilla de la otra. Vamos a dejar caer las rodillas hacia un lado. Nos puede pasar que al ir hacia un lateral se nos vaya la espalda. No nos interesa que se nos despeguen las dorsales. Entonces, si vemos que no controlamos, una manera de controlar eso es abrir los brazos, dejo caer las piernas a un lado, paro en el centro y giro al otro lado. Aprovechamos para estirar y colocamos un pie en la rodilla contraria y nos traemos esta rodilla al pecho. Con las manos nos ayudamos. El músculo que se está estirando es el de este lado. ¿De acuerdo? Ojo con elevar los hombros, ojo con subir la cabeza, que hay mucha gente que sube la cabeza, la cabeza apoyada, relajada, para que el resto de la espalda esté relajada. Colocaríamos, haríamos el cambio. El ejercicio que hemos hecho antes de caracol, para estirar las dorsales, también nos vale para estirar las lumbares. ¿De acuerdo? Os lo recuerdo. Llevo el culete hacia los talones. Apoyo la frente. Y aguanto la posición unos segundos. Llevo la rodilla atrás, sin apoyar. Y nunca elevando la pierna por encima del culete. Porque, si os fijáis, cuando subo la pierna por encima del culete, se hiper extiende de nuevo el lumbares. Recojo la rodilla y la llevo a la altura del culete. ¿De acuerdo? Podemos continuar desde esta posición elevando la pierna recta, sin pasar la zona del glúteo. ¿Vale? Lo que diríamos el ejercicio, tanto uno como el otro, con la otra pierna. Colocando la frente en las manos. Y elevando una pierna recta y la otra. Estirada siempre. Volvemos a proteger las lumbares, llevando el pubis, empujando el pubis hacia la colchoneta. Y elevando una pierna y otra. Los abdominales trabajan hasta aquí. A partir de aquí. Arriba, trabaja otra musculatura. No es necesario subir porque no podemos hacer daño en las lumbares. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio sería, con las manos en el cuello, sin cerrar los codos, sería, separo dorsales y cabeza enrollándola y abajo. Abriendo codos. Arriba y abajo. Como os he dicho antes, abdominales hay muchas maneras. Podemos subir las piernas, podemos subir las piernas. Depende de la fuerza que tenga cada uno. Podemos subir las piernas a 90 grados. Podemos subir las piernas arriba, etc. Para trabajar los oblicuos, realizamos el mismo ejercicio, pero rotando a un lado y a otro. De igual manera, solo separo hasta las dorsales. Sería, a un lado, descalzo en el centro apoyando la cabeza y a otro. Llevamos el codo a la cadera. ¿Vale? Sería haciendo este movimiento de inclinación. Uno, dos. Apoyaríamos el codo, el codo por debajo del hombro, a la misma altura, con las piernas estiradas. También para trabajar el cuadrado lumbar, además de la zona lateral de la cadera, elevaríamos una pierna. No es necesario subir muchísimo la pierna, porque no sé si veis la inclinación que se puede producir. Puedo subir la pierna muy arriba, pero inclino el tronco. El tronco nos interesa que esté totalmente alineado. y elevamos la pierna. Y ya está.